Bienvenidos de nuevo compañeros y en este vídeo vamos a ser uno de estos que hago a veces de análisis y de pues saber, escuchar más que nada lo que viene siendo su opinión, que de verdad me gustaría que me dijeran qué opinan al respecto de esta situación, así que yo he estado notando y es que en realidad a la mayoría de las personas no les interesa la verdad en lo que viene siendo el mundo del fitness, de verdad, o sea, aquí sí es donde en donde sí se cumple eso que dicen por ahí de que es más fácil vender una mentira que regalarte la verdad que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que las engañaron y de verdad se cumple esto a unos niveles impresionantes ya no puedo decir que es lo más tóxico que he visto en internet en la comunidad fitness, no, ya me topé con otras cosas peores en Twitter que qué pinche, o sea, Twitter, puta, Twitter es yo creo que la voz de los pendejos de esa página honestamente que, bueno, no voy a meter en eso para ejemplificar esto, salió a tema porque estuve platicando con un amigo de otros temas, de otras cosas y noté que de verdad a la sociedad no le gusta que le hablen con la verdad, no les gusta por ejemplo, yo cuando salí, o sea, decidí hacer este canal de hablar ya hace tiempo, unos años de hablar sobre anabólicos y todo esto, que evidentemente he ido aprendiendo más he ido adquiriendo más conocimiento, he ido cambiando ciertas opiniones, algunas cosas o sea, si tú sigues pensando y opinando de la misma manera que hacías hace unos años estás haciendo algo muy mal, créeme y yo empecé este canal para tratar de pues ayudar a las personas que no las estuvieran engañando que no se aprovecharan de ellas, ya saben, los falsos naturales, que eso es una tontería la verdad pero pues que el simple hecho de que yo salga y les diga, sabes que aún y con esteroides no te vas a ver como piensas, la gente se ofende o sea, imagínense que estamos en un punto de que las personas felicitan a la honestidad por poner un ejemplo, si saliera Simeón Panda a admitir, miren, ¿saben qué? sí, sí estoy usando algo, sí, desde siempre he usado algo, unas disculpas les apuesto lo que quieran a que la gente le aplaudiría oye, qué bueno, por fin, qué honestidad de verdad estamos en un punto en que tenemos que aplaudir que una cabrón te hable con la verdad en ese punto estamos de que es tan pinche asco esto de querer sacar dinero lo mismo con los suplementos, lo mismo con las mentiras, con los mitos que se hablan en lo que viene siendo el fitness, en la preparación imagínense, yo conozco gente que cursó conmigo la carrera o sea, que estudió, llevó evidencia científica por dar el ejemplo del cardio en ayunas que no sirve de absolutamente nada, no marca ninguna diferencia el hacer cardio en ayunas, ya la evidencia científica te ha dicho no hay ninguna diferencia en hacer cardio en ayunas en hacerlo al final del día con comida, no existe aún y sabiendo eso, esta persona sigue, sigue haciendo el cardio en ayunas y no porque le acomode, no, porque de verdad sigue pensando de que, ay no, es que a lo mejor quemo más grasa llega un punto y se te están dando la evidencia y no la crees volvemos al tema que mi canal se dio a conocer y que no he tocado tan seguido el tema de los anabólicos porque pues hay más cosas en el fitness pero a ustedes es lo que les interesa es lo que me piden, hables de lo que me di a conocer pero volviendo a ese tema yo sí tengo conocimiento adquirido por medio de leer estudios y todo eso en lo que viene siendo los anabólicos pero también los he adquirido pues usando usando, que me cuenten personas con sus experiencias de lo que les ha pasado o sea, experiencia adquirida también por pues por la experiencia de la vida o sea, así literalmente porque créeme, que puedes ser la persona más estudiada más letrada de un tema pero si no lo llevas a la práctica no sabes nada, cabrón les voy a poner un ejemplo a lo que me refiero tú con qué cirujano irías si ocupas un pinche trasplante de corazón irías con un cirujano que solamente te sabe recitar al pie de la letra y de memoria todos los libros de cirugía pero en su pinche vida ha tocado un bisturí o irías con alguien que tiene el conocimiento de los libros y aparte ya lleva 20 años operando gente ¿con quién irías? es lo mismo, es lo que les digo la gente prefiere creerle a cabrones que en su vida se han acercado a un fármaco pero como te saben recitar de memoria los niveles androgénicos, anabólicos de cada cosa ah, tienes razón hay cabrones que no te llegan a los 20 años y ya son expertos en esteroides en SARMS, en prehormonales ¿por qué? porque fueron con un entrenador les puso un ciclo de SARMS y ay, yo ya sé de lo que hablo yo ya sé de lo que hablo y tú seguramente todo lo sacas de foros o sea, sí, de foros seguramente te voy a decir algo de los foros y esta es otra verdad además de dura en los foros no te dicen las cosas como son en los foros estos, no hay muchos expertos cualquier idiota puede ir a un foro y puede decir que es un competidor profesional y puede empezar a decirte todo lo que leí yo en otro foro todo lo que leí yo en otro lado la realidad con el tema de los esteroides no la vas a encontrar tan fácil que tú digas en internet porque a muchos preparadores yo me incluyo no nos conviene que se sepan estas cosas que a algunos de nosotros sí nos vale madre y en algunos lugares en Twitter, por ejemplo les respondo si me preguntan de eso sin censura en otras páginas ya saben cuáles ahí en la descripción hablo les trato de enseñar de manera responsable darles esa información pero la mayoría no te quiere enseñar eso la mayoría se vale de engañar a las personas ¿cómo hacen esto? hablándote bonito hablándote con hoy palabras de medicina y esto, lo otro cuando le pregunté tuve una persona que me preguntó oye yo fui al seminario de dos personas muy conocidas en México y pues les pregunté que estaban en un seminario de farmacología y les dije oye ¿y qué pasa con una persona hermafrodita? al menos los dos tuvieron la decencia de decir ¿sabes qué? no sé cuando esto no tiene ninguna pinche ciencia una hermafrodita no nace siendo hombre y mujer al mismo tiempo no naces o siendo hombre o siendo mujer con el extra del otro aparato reproductor pero no funciona entonces para darle anabólicos a una persona hermafrodita primero te guías por qué es qué aparato o qué aparato reproductor le funciona o bien cómo se identifica yo he tenido al día de hoy una sola persona que me llegó pidiendo asesorías con este tema de la farmacología una persona era un hombre trans es decir nació siendo mujer y pues está haciendo el transición hombre y él decía que quería meter pues este un ciclo para ponerse grande y me dijo no pues mira esta es mi situación yo antes era mujer ¿qué debo de preocuparme? bueno fuera de evidentemente los efectos secundarios a la salud y me decía que quería utilizar la trembolona te dije pues sabes que la trembolona te va a favorecer un chingo ¿por qué? pues porque te va literalmente te va a volver más hombre de lo que te puede dar una terapia de reemplazo hormonal que un endocrinólogo te va a dar así te va a hacer más hombre que cualquier hombre o sea ahí no hay tanto problema pero imagínse la gente se vale de decirte de hablarte de los niveles que esto que el otro cuando puta este traen muertos detrás lo mismo con los pinches suplementos o sea a pesar de que la ciencia te demuestra que muchos suplementos no sirven o sea que hay y hay ciencia real detrás o sea que hay cientos de estudios que te dicen por ejemplo con la cretina que si sirve ok cientos de estudios que han demostrado que si te va a dar efecto que con beneficio el usar el monodrato de creatina y por ahí salen pendejos con muchos seguidores decir no es cierto es una estafa y la gente les cree se dan cuenta se dan cuenta como las personas prefieren creer una mentira porque alguien es famoso lo prefieren en el mundo de los esteroides los falsos naturales no te gustaría créeme no les gustaría que todos estos cabrones que se están metiendo desde el ciclo primero se sorprenderían que muchos de ellos no se meten en la gran cosa es una pinche genética monstruosa que tienen que ni tú ni yo vamos a podernos poner así ay no es que eso no es esteroides ok ponte como Arnold Arnold se atascaba de primovulán beca y dianabol ve y atáscate y me dice si logras los pinches pectorales que tenía Arnold el bíceps que tenía me dice si metí entre lo mismo que él no pero la gente no le gusta escuchar esto la gente que me escribe oye es que estoy gordito quiero meter clenbuterol te digo clenbuterol no te va a ayudar de nada si no estás haciendo dieta y ejercicio y se molestan ay eres un mamón no me quieres decir que esto te estoy diciendo que no te va a servir de nada los esteroides no te sirven si no sabes hacer las cosas de manera natural porque no son mágicos pero la gente prefiere creer esa mentira los esteroides si son mágicos aunque todos los pendejos que hemos utilizado algo te decimos no es cierto ah no pero le prefiere si era creer a gente que en su vida ha usado a ver explíquenme compañeros cuál es el razonamiento de exigir que te hablen con la verdad cuando no te gusta escuchar la verdad como dice Jack Nicholson no pueden con la verdad no la aceptan para qué quieren que les hable uno con la verdad no digo en mi caso porque a mí me vale madre yo te voy a hablar de lo que quiera pero de verdad que exigen que ay no es que él le echa mentiras es un falso natural no te parece que te hablen con la verdad tú prefieres creer que un cabrón con glutamina y entrenando tres horas al día se puso así y tú también lo vas a ir a hacer prefieres que te digan eso prefieres creer eso a decir mira sabes qué si me estoy metiendo un pinche grano de testosterona estoy entrenando y rompiendo de mala madre con dieta y aparte una genética de élite tú no te vas a ver como yo aunque te metes la testosterona la gente no quiere escuchar eso no quiere no quiere escuchar que en competencias en el deporte que sea ya a niveles profesionales ya donde se están moviendo ganancias monetarias prácticamente todos se están metiendo algo para mejorar su físico para mejorar su desempeño la gente no quiere escuchar eso la gente quiere creer en el ratón de los dientes o es idea mía porque por igual si me estoy equivocando pues háganmelo a ver también o sea argumenteme díganme no sabes que esto que lo otro que yo sé que muchos de ustedes prefieren que les hablen con la verdad por muy dura que sea y eso es lo que yo ofrezco en el canal la verdad me vale madre que si me criticas que si te caigo mal yo te voy a hablar con la verdad siempre pero bueno simplemente quería tocar este tema así por encima compañeros a ver qué opinaban déjenme sus comentarios los estaré leyendo ya saben si los leo algunos les contesto les pongo un corazón pero si si los estoy leyendo para también a deshacernos de la gente pendeja por ahí que hasta eso que no bloqueo simplemente te pongo ocultar usuario del canal y así absolutamente nadie le da tus pendejadas y ya no te dan la atención que buscas pero bueno ya voy a dejar aquí este video compañeros ahí de verdad déjenme sus argumentos quiero leerlos saber su opinión que tienen respecto a que la gente no le gusta que le diga la verdad prefiere que le mientan y pues ya saben en redes sociales todo está en la descripción del video y nos vemos en el próximo